¡Buf! ¡Lanzador de dulces! ¡Buf! ¡Wow! En vez de un oso en el árbol, tenemos... ¡Tres! Skye, tienes que bajarlo ahora. ¡Enseguida! ¡Danny X! ¡Debes ponerte el arnés! ¡Es osado, Danny X! ¡Y estoy tratando! ¡Lo tengo! ¡Entonces te sacaré de aquí! ¡Ay! ¡Pero... ¡qué vista! ¡Ahora bájame, ¿sí? ¡Por favor! ¡Ahora esos osos están en problemas! ¡Miren! ¡Pobres osos! Si no los bajamos pronto de ese árbol, podrían caer. ¡Ellos tienen que bajar de vuelta por ese tronco! ¡Se ven muy asustados para hacerlo! Si los atrajeron con los dulces, así es como bajaremos a esos osos. ¡Jace, lánzale más dulces! Lo haré, pero solo me queda un dulce, Ryder. No, un dulce... Muy bien, lo usaremos como carnada. Hay que pegarlo a un palo largo o... ¡a la escalera de Marshall! Marshall, tienes que venir a la montaña de Jake lo más rápido posible. ¡Listo para el... ¡rescate! Bien, porque necesitamos tu escalera para salvar a tres osos. ¿Por qué? Es decir, de acuerdo, voy en camino. Debemos encontrar una forma de pegar el dulce a la escalera de Marshall. ¡Oh! Tengo un frasco de miel aquí en mi bolsillo. ¡Es súper pegajosa! Está bien, suena perfecto. ¡Hay que hacerlo! ¡Ya casi llego! ¡Abran paso! Lo hice. Pero, ¿y los osos? En el otro extremo del árbol. Extenderemos tu escalera hacia ellos para que huelan este dulce. Entendido. ¡Escalera! Parece que olearon la carnada. Bien hecho, Marshall. Ahora baja la escalera con mucho cuidado para que los osos la sigan hasta abajo. Y cerca de mí. Pero está bien. ¡Escalera! ¡Oh, oh! Detén la escalera, Marshall. Dejemos que se acerquen al dulce. ¡Oh, no! Chase, usa tu red ahora. ¡Uf! ¡Red! Ahora llevamos a la familia a su cueva para una larga siesta. ¡Esos osos se acercan peligrosamente a Everest! ¡Miren, osos! ¡Más miel! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Asombroso, amiguita! ¡Oh, shh! Tenemos que dejarlos dormir. Buena idea, Jake. El osado Danny X tuvo suficiente de osos por un día. Me temo que todos, Danny. Y si los vuelves a necesitar, solo aúlla por ayuda. Yo huyaría por unos bocadillos de hígado. ¡Entonces volvamos! ¡Todos a mi cabaña! ¡Vamos, vamos, 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 vamos!